Música Muy buenas chicos como están yo soy Kevorio y les voy a ver un video para el canal Chicos de un conjunto super super chulo con los joggers azules y con guantes de carrera Que mas adelante ustedes verán que super está este conjunto Chicos antes de nada quiero decirles que este conjunto lo haré con la máscara de crampo o el calcetil rojo Si a ustedes no les funciona la de crampo chicos pues utilicen la del calcetil rojo Si no les funciona la del calcetil rojo chicos pues entonces tienen que borrar su personaje secundario El personaje mujer y volverlo a crear dentro de 3 días de la vida real Chicos como les digo tienen que tener los joggers azules pues si no tienen los joggers azules pues no importa Se pueden poner cualquier pantalón que está en la tienda Tienen que tener chicos muy importante última ubicación eso saben que es muy importante Para aquellas personas que la transferencia no les funciona mucho o que se yo Bueno se pone en última ubicación chicos Este conjunto yo lo saqué lo acabo de sacar del modo creador Del modo director perdón que ese método del modo director aún está funcionando El de la bolsa de atracos chicos está también funcionando super 100% El de congelar la máscara, marcar los actores marcados Y traerse ahora aquí al online los joggers o cualquier conjunto O el conjunto que tenga la bolsa de los atracos Eso está funcionando todo chicos Ese video yo lo subo al canal así que lo puedes buscar Chicos venimos aquí guardamos los joggers azules en la primera posición Yo lo guardo ahora en la primera posición porque este conjunto como les dije Lo acabo de sacar del modo director Bueno una vez que lo guardemos en la primera posición Yo no lo tenía guardado pues lo guardo ahora Una vez que lo guardemos en la primera posición pues nos ponemos en camisetas de carrera Vamos aquí y nos ponemos en camisetas de carrera Parte de arriba, prendas superiores Venimos aquí y buscamos camisetas de carrera chicos Y aquí chicos ustedes colocan la camiseta de carrera que a ustedes más les guste Venimos aquí, para arriba, para arriba Y aquí camisetas de carrera Aquí chicos ustedes pueden poner la que a ustedes más les guste En mi caso yo voy a poner la número 5 Que es la que yo recomiendo Como pueden ver mi conjunto no tiene la placa de la IA Pues no importa Si su conjunto tiene la placa de la IA pues mejor Si su jogger azules tiene la placa de la IA pues mejor chicos Se lo pueden hacer con la placa de la IA Pero yo no lo haré con la placa de la IA Pero de todas formas voy a explicar para que lo saque con la placa de la IA Bueno chicos nos colocamos esa camiseta en zapatos Nos ponemos botas en gomada a la última Botas en gomada a la última Y venimos chicos y guardamos este conjunto en la primera posición Guardamos este conjunto chicos en la primera posición Una vez que guardemos este conjunto en la primera posición chicos Pues venimos aquí Y compramos un conjunto chicos de carrera aérea Aquí como pueden ver un conjunto de carrera aérea Aquí chicos ustedes pueden poner la que ustedes quieran ponérselo Lo único que van a sacar la parte de arriba de carrera aérea Este azul se vería súper chulo con el conjunto también Pero yo no utilizaré esto Pero si ustedes le gustan más de los de carrera aérea Pues mejor ustedes se ponen ese conjunto simplemente Y le ponen la máscara de crampo como yo voy a hacer Pero en mi caso No lo voy a colocar en este conjunto En aquel conjunto de carreras aéreas Le voy a comprar un conjunto de carreras Conjunto de carreras Esto que me estoy poniendo Como pueden ver Voy a comprar el primero Chicos voy a comprar el primero Me lo pongo Lo compro y me lo pongo Y una vez que lo compro y me lo ponga chicos Pues aquí ponemos la máscara de crampo O la del calcetín rojo La que a ustedes le funcione Bueno Vuelvo y repito Si este conjunto La parte de arriba no le gusta Pues se pueden poner otro conjunto Como les dije De la carrera aérea Conjunto de carrera aérea Cualquier conjunto de carrera aérea Que a ustedes les guste Pues se lo ponen Y le ponen la máscara de crampo Como yo Bueno una vez que le pongamos La máscara de crampo A este conjunto chicos Pues simplemente nos dirigimos Hacia el contrarreloj Este video chicos Yo lo tenía grabado un poquito O sea hace tiempo Pero lo quise traer a la canal ahora Porque tenía varios inconvenientes Pero bueno Lo traje ahora Eso lo quise decir Porque como pueden ver La ubicación del contrarreloj Ya esa ubicación del contrarreloj Hace varias semanas Que estaba en esa ubicación Ahora está en otra ubicación diferente Ya saben que la ubicación del contrarreloj Cambia todos los jueves Bueno Hoy cambió la ubicación del contrarreloj Hoy jueves cambió la ubicación del contrarreloj Una vez que cogemos Aquí chicos El contrarreloj Cogemos un coche de la calle Como siempre Pinchita derecha Una vez que iniciemos el contrarreloj Aquí Como pueden ver La prueba del contrarreloj Comenzó Pues damos option Ingete online Y cambiar de personaje Chicos Una vez que iniciemos el contrarreloj Es un coche de la calle Muy importante Que sea un coche de la calle O un coche de lujo nuestro Que sea el X80 Proto El Flash GT Un coche de lujo Que no sea de luxo Ni moto opres Ni nada de eso Yo siempre cojo un coche de la calle Para más seguridad Bueno Una vez que ya estemos en el personaje mujer Chicos Pues nos dirigimos a cualquier tienda Da igual la tienda que nos dirigamos Nos dirigimos Hacia cualquier tienda Y bajaremos de la nube Con este conjunto Que tengo puesto Que este es el conjunto de carrera El que yo me puse en el personaje hombre Pues aquí simplemente chicos Pues yo Yo para más seguridad Recomiendo que lo guarden En cualquier espacio vacío Mi recomendación es que lo guarden En cualquier espacio vacío Para más seguridad En caso de que ustedes Sin querer Le pongan por ejemplo Un poloche Otro zapato O algo Para más seguridad En caso de que ustedes Le pongan algo Que no sea correcto Para que vuelvan y lo pongan Que lo guarden Bueno Pero eso no es tan poco Importante Guardarlo Venimos aquí chicos Lo primero En botas Una vez que entremos chicos A botas Tenemos que comprar La botas Número 32 Que es una negra Como toda pelada Ustedes verán aquí Botas Número 32 Chicos Que eso es lo que nos va a hacer Es que nos va a dar Los zapatos de tron Color morado O color azul Que es como quien dice lo mismo Pues nos la colocamos Bota Número 32 Que es esta negra Toda pelada Número 32 Los siguientes chicos Que venimos aquí A pantalones Pantalón deportivo Y lo primero Anchos de leopardo Pantalón deportivo chicos Los que siempre utilizamos No los anchos de leopardo Lo primero Pues nos lo ponemos Una vez que nos pongamos Eso chicos Pues simplemente nos dirigimos A ponernos un guante Y si su conjunto Tiene la placa de la idea Tienen que ponerse chicos Lo arete bicolor Se lo voy a demostrar aquí Arete decorado bicolor Pero nos ponemos Lo guante número 4 Táctico bosques claro Guante número 4 Táctico bosques claro Como vuelvo y repito Si su conjunto Tiene la placa de la idea Chicos Tienes que comprarle Este arete Que lo voy a comprar Este pendiente Se lo compramos Es el arete decorado bicolor Número 38 de 42 Se lo compramos Eso si su conjunto Tiene la placa de la idea Pero en esta vez Mi conjunto no tiene La placa de la idea Pues no se lo pongo Pues aquí simplemente chicos Pues menú interacción Estilo máscara Y compramos O sea Nos ponemos la máscara de navidad O la del calcetín rojo Yo recomiendo más La del calcetín rojo Que la del calcetín rojo Funciona más Pero a mi la de máscara Y gran ampus Me funciona súper 100% Bueno aquí venimos Y guardamos el conjunto Aunque si quieren No lo guarden Eso da igual Si quieren el conjunto No lo guarden Eso no es importancia Pues aquí venimos Aquí chicos Al contrarreloj Cogemos un coche de la calle O como les dije Un coche de lujo Lo que no puede ser Un deluxo Ni una opra O nada de eso Tiene que ser un coche de lujo Y venimos chicos Al contrarreloj Yo siempre cojo un coche de la calle Para más seguridad Como les dije Y yo recomiendo Que cojan un coche de la calle Y que no estemos registrados Como club de motociclistas Ni seguro Es muy importante Bueno Venimos aquí Al contrarreloj Damos flechita derecha Aquí en el contrarreloj Una vez que diga La prueba del contrarreloj Comenzó Pues aquí damos Option GTA Online Y cambiar de personaje Aquí Option GTA Online Y cambiar de personaje Pues ya saben Aquí simplemente Lo que hay que hacer chicos Es seleccionar el personaje Hombre Chicos Hay personas que me están diciendo Que si este método Borra conjuntos Si chicos Este método borra Los Joggers naranjas Los Joggers morados Y los Joggers verdes Joggers naranjas Joggers morados Y los Joggers verdes Los borran Si o si chicos Y los conjuntos Que tengan guardados ya Con cascos antibalas Así que yo recomiendo Que si tienes Los Joggers naranjas Morados O verdes Si no lo quieres perder No haga este método De la máscara de crampo O el calcetín Y si tienes un conjunto Guardado chico Que tenga cascos antibalas Pues simplemente Lo quita los cascos Y lo guarda sin casco Los conjuntos Que tengan guardados Que no quieran perder Bueno una vez que nos dirijamos Chicos Si el personaje es hombre Lo bajaremos con este conjunto Una vez aquí Pues lo mismo de siempre Nos vamos a poli corrupto Option GTA Online Jugar actividad Actividad Que diría Jugar actividad Creada por Rockstar Versus Y un poli corrupto Y como siempre Tenemos que ponerla chico En ropa del jugador Aquí Ropa del jugador Y yo me uní Y había personas Como ustedes pueden ver Yo no soy el alquitrión Pues aquí simplemente Yo tengo que ver Que diga ropa del jugador Si dice ropa temático O clásico Simplemente Abandonan la misión Bueno Una vez aquí Pues simplemente Vamos a conjunto propio Damos frecita derecha Una vez Y frecita izquierda Para atrás Otra vez Y ya chico Estaría en otro conjunto Como pueden ver Los joggers azules O Si ustedes no tienen Los joggers azules Pues se ponen un pantalón De la tienda Y simplemente Si se ponen un pantalón De la tienda Se le van a poner Los dibujitos Puede salir así También chico Si no tienen los joggers azules Pues se ponen Un pantalón de la tienda Que bueno Lo que siempre utilizamos No para Como el jogger Que hemos flagiado así Pues simplemente Nos lo ponemos El pantalón que ustedes Quieran poner De la tienda Para este conjunto Pero con los joggers azules Como pueden ver Se ve súper 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 Mucho mejor Bueno aquí simplemente Menú interacción Colocamos el respirador O el auricular gris Y abandonamos la misión Chicos Si abandonan mucho Esta misión Del público corrupto Lo va a meter A malos jugadores A malos perdedores Lo va a meter Cosa que no quiero Que le pase a nadie Eso quiere decirle Ya que nadie Lo quiere decirle eso Si abandonan mucho El público corrupto Lo va a meter A malos perdedores Chicos Así que yo recomiendo Que cuando hagan Cinco conjuntos De esos cinco conjuntos Acaben tres veces La misión Del público corrupto Y dos veces Pueden abandonar Para que no lo metan A malos perdedores Bueno una vez Que salgamos de la misión Pues simplemente Nos dirigimos Hacia una tienda Y guardamos este conjunto En cualquier posición Chicos Guardamos este conjunto En cualquier posición Y ya está Aquí simplemente Ustedes le ponen La máscara El casco Que ustedes quieran ponerle Pero como les dije Los cascos antibalas Borran los conjuntos Con el método De Krampus Y el método Del calcetín rojo La transferencia Con la máscara De Krampus Y el calcetín rojo Así que yo recomiendo Que dejen Sus conjuntos Sin casco Les pueden poner La máscara Respirador Cualquier cosa Pero no le pongan Casco antibalas Para que En otra transferencia No se les pierda Sus conjuntos Chicos Que veo muchos comentarios A diario En cada de mis videos Que dice Si este método Borra el conjunto Si Los joggers morados Naranja Y los joggers verdes Se pierden Si o si Y los conjuntos Que tengamos guardados Con casco antibalas Y bueno chicos Como pueden ver Un conjunto super chulo La verdad que este conjunto A mi me encantó Esto ha sido todo por hoy Si les ha gustado el video De darle like Suscríbete A la campanita De notificaciones Para que no terminen Mis videos Compartelo con tus amigos Que me estarán ayudando mucho Y muchas gracias chicos Por el apoyo Que te reciben En el canal Día a día Y bueno Un abrazo a todos Y nos vemos Hasta la próxima Skrack Bye Chau 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 ¡Suscríbete!